El mundo de la música urbana está de luto. Una de sus figuras, Lefty SM, ha fallecido en las condiciones más violentas. El joven raperro mexicano ultimado en la noche de este sábado en un violento ataque que tenía lugar a las puertas de su casa en Jalisco. A pesar de la seguridad de la zona, el grupo organizado lo sobrepasó sin ser avistados, dirigiéndose al domicilio de la víctima y llevar a cabo su plan. Las primeras informaciones sobre el caso han sido dadas en el sitio web Guardia Nocturna, que confirmó lo sucedido. También ha trascendido a los medios locales que los atacantes habrían huido de inmediato tras ultimar al artista. En el momento de la tragedia, la esposa de Lefty, Esamari, estaba presente, lo que permitió auxiliarlo y llevarlo al hospital, a donde supuestamente habría llegado muy grave. Todo apunta a que más que un asalto, habría sido un ataque directo y posiblemente planificado contra el intérprete. Ha sido su mujer quien finalmente confirmó el terrible hecho en sus redes. No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, solo estoy teniendo un mal sueño, pellizcame mi amor, ya quiero levantarme de esta pesadilla, escribió la viuda. Al artista que se alzó en la música en el 2017, gracias a su canal de YouTube y contaba con más de un millón de seguidores en Instagram, le sobrevive a su hija, Casey Souser. Gracias por ver el video. Gracias.